El riesgo que decíamos que hay que controlar, normalmente siempre hay que tener superioridad defensiva, sumándole un hombre a los hombres de ataque que tiene el equipo contrario, precisamente por eso, porque a la posible pérdida, este siempre defensivamente con superioridad. Ahí está empujando la pelota ahora el rayo, intentando combinar, ¡qué buen malón dentro! Y qué buena intervención de Kiko Casilla, qué bien combinó el rayo para buscar claramente lo que podía haber sido el empate. Bueno, valdrá la pena volver a ver la jugada, pero no se para el partido, sale rápido ahora el español con Sergio, saque de banda para el equipo blanqueazul. ¡Qué combinación tan maravillosa! Ahí vemos los dos toques y cómo acaba rechazando Kiko Casilla. Es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final Alex Moreno lo hace todo bien menos la definición, ¿no? Que al final es lo más difícil y lo que más le cuesta a Kiko Casilla.